¡Hola, Makers! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Les saludamos Ramón y yo como siempre. Y hoy vamos a realizar un nuevo robot que tenemos por ahí. Este robot se llama Botly. Es un robot de programación. Este es para niños mayores de 5 años. Dice que viene con 45 piezas. Vamos a abrirlo. Ahora sí, es hora de probar el robot, ya que vimos todas las piezas que tenía. Y aquí que viene con 45 piezas. Entonces, estas son las 45 piezas con las que viene, con las que vamos a poder jugar y tener diversas actividades para poder programar el robot. Este robot necesita pilas. Como pueden ver, estoy abriéndolo para ver qué pilas necesita. Triple A. Vamos a ponerle tres pilas triple A. Y luego vamos a necesitar dos pilas doble A aquí. Aquí tenemos nuestro control remoto. Cada botón es una forma diferente de decirle al robot qué es lo que quiere hacer. Entonces, cuando queremos mandar las señales de lo que programamos, le damos a dar clic aquí. Y por supuesto, aquí están los botones para ir derecho, para atrás, para dar vuelta a la derecha, a la izquierda. Este robot es muy simple de usar. Lo que estoy notando es que tiene mucha facilidad para los niños de 6 años, de 5 años. Este robot costó 1168.88. A diferencia del otro robot, el robot del ratón, el robot cuesta 136.87. Quiero ponerle algunas acciones o retos. Pues lo que puedo hacer es empezar a poner estas tarjetitas para que sigan la lógica de programación. Entonces, yo podría decir, a ver, quiero que el robot vaya para adelante y gire. Después que dé para adelante, ir para adelante, girar a la derecha, ir para adelante, girar a la izquierda, ir para atrás y girar a la derecha. Yo mando la acción al robot picándole aquí. Estas instrucciones pueden sonar muy fáciles para nosotros, sin embargo, para un niño de 5 o 6 años es ideal. Ahora, con este robot, casi puedes hacer lo mismo porque puedes tener ya otras especificaciones como el IF-DEM, que es para detección de objetos. Tiene el seguidor de línea, que es el que vamos a probar ahorita. Y unas líneas negras abajo, que son los sensores del seguidor de línea. El robot arriba de la línea, siguiendo la línea negra. ¡Ay, qué padre! Viendo esto, me doy cuenta que podemos hacer caminos increíblemente largos, jugar, hacer ciudades, podemos divertir mucho. Lo que hace es distinguir contra unos y ceros. Esta es una clara imagen de lo que es el código binario. Bueno, mis queridos makers, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Este robot me encantó. Yo le doy 5 estrellas. ¿Tú qué piensas, Ramón? Ramón también le da 5 estrellas. Nos vemos en el siguiente episodio. Creo que la edad para la que está enfocada este robot, que son niños mayores de 5 años, es un muy buen robot. A diferencia de este robotcito que tuvimos en el episodio pasado, este robot es mucho más avanzado. Puedes hacer más actividades. Puedes divertirte un poquito más. Puedes hacer otras ideas, porque tienen seguidor de línea. Tiene el detector de objetos. Es para niños con mayor edad. Es un poquito más avanzado. Nos vemos en el siguiente episodio, mis queridos makers. Y sigamos construyendo, creando, divirtiéndonos y buscando robots alrededor del mundo, porque el futuro es de los niños y las personas que están adentrándose al mundo de la tecnología. ¡Gracias!